Revisador, directo, a tu corazón, pasión y rumba, siéntelo, Johnny Ojeda Los días son tristes desde que tú no estás, las penas que llevo ya no soporto más No puedo olvidar lo vivido junto a ti, a cada momento te recuerdo más y más Tengo que aceptarlo, que lejos te marchaste, espero que algún día no sufras por un amor Quizás no supe amarte, no supe valorarte, ahora sé que es muy tarde para suplicarte perdón Luna Producciones, por todo el Perú Espero que algún día no sufras por un amor, como ahora estoy sufriendo yo por ti Pasión y rumba, siéntelo Mis días son tristes desde que tú no estás, las penas que llevo ya no soporto más No puedo olvidar lo vivido junto a ti, a cada momento te recuerdo más y más Tengo que aceptarlo, que lejos te marchaste, espero que algún día no sufras por un amor Quizás no supe amarte, no supe valorarte, ahora sé que es muy tarde para suplicarte perdón Si ya no estás en mi vida, no debo seguir así El tiempo me ayudará a olvidar tus recuerdos Si ya no estás en mi vida, no debo seguir así El tiempo me ayudará a olvidar tus recuerdos El tiempo me ayudará a sacarte del corazón Inspiración y sentimientos ¡Dick Bernia! ¡Chiclayón Perú! Nos vemos Más información Más información Gracias.